La cadena Telemundo presentó a todo el elenco de la telenovela El Cuerpo del Deseo, quien estuvo presente la actriz y cantante Lorena Rojas, quien en todo momento, ésta, cantando en tarima, buscó la manera de exhibir sus gustos al público, en la forma en que ella destiraba su vestido. Sigo el cual TV estuvo presente y quienes lo grabaron salieron contentos. No me han ido atrás de ti ni buscándote, ni vivo sin fe. No podrás, no podrás, no podrás, no podrás, tú no has de volver, como yo hago sin ti. Sigo el camino donde iré, ¡Suscríbete al canal! Para TV Estelí, sigo el cual Cepaco.